Así es, hoy les vengo a hablar acerca del mejor regalo que podemos obtener y yo le voy a pedir que vayamos juntos a Tito capítulo 2, versículo 11, Tito 2, 11 Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios, diga conmigo, gracia porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piedosamente dice que la gracia de Dios se ha manifestado para qué otra vez, búsquenlo ahí la gracia de Dios se ha manifestado para para salvación a todos los hombres la gracia de Dios se manifiesta como un regalo para usted y para mí y ese es el regalo del cual yo les quiero hablar en esta mañana gracia de Dios, saben cuando hablamos acerca de gracia inmediatamente asociamos la palabra gracia con algo bonito, cierto gracia son de esas palabras que nos suena inmediatamente nos suena algo bonito cuando alguien, cuando hay una chica digamos danzando y decimos que lo hace con mucha gracia nos referimos a que lo hace bien verdad algo con gracia, algo gracioso es una palabra que inmediatamente asociamos con algo bueno, se predica, se habla, se escucha está un montón de veces en la Biblia una y otra vez acerca de la gracia y la gracia de la salvación y la gracia de Dios para el hombre la gracia entendemos que es un don un regalo no merecido es así, por definición la gracia es un don, es un regalo no merecido es algo que recibimos y no merecemos tenemos claro que la Biblia habla una y otra vez acerca de la gracia pero la pregunta es entendemos bien lo que es la gracia lo tenemos tan claro en nuestro corazón y en nuestra vida es la gracia el motor que nos impulsa es la gracia algo lo que nos envuelve y nos levanta es la gracia el centro de cada uno de nuestros actos y pensamientos es la gracia de Dios en quien podemos descansar realmente y para tratar de comprender un poquito más esa gracia hoy yo quiero hablarles simplemente de tres aspectos tres cualidades de la gracia de Dios y la primera cualidad es es más de lo que merecemos es más de lo que merecemos hace unos meses atrás hubo, vi en las noticias un caso en el cual un asaltante se subió a un bus no recuerdo el lugar y después de asaltar al chofer le disparó y lo mató fue coronado cuando mataron al chofer no, no cuando mató un chofer lo mataron un chofer que mataron hace unos meses atrás creo que fue por el lado de Tibás no sé la cosa es que fue un chofer que el asaltante mató al chofer y eso fue unos meses atrás y eso salió en las noticias causó grande indignación por supuesto un hombre que andaba trabajando el chofer andaba trabajando andaba ganándose el sustento honradamente y un hombre con un arma llegó lo asaltó le quitó el dinero y no contento con eso también le quitó la vida lo mató hace un par de días atrás se presentó un caso parecido pero con un desenlace muy diferente acá en Coronado un asaltante se subió eran dos intentaron asaltar al chofer y según se dice también querían asaltar a los pasajeros y uno de los pasajeros tenía un arma sí imagínense uno de los pasajeros sacó un arma y le disparó al asaltante varias veces le disparó según escuché como cinco disparos ahí quedó según vi la foto ni siquiera pudo salir quedó muerto en las gradas del bus y al día siguiente al presentar la noticia yo tomé un ratito para leer los comentarios acerca de las noticias y el comentario que más me gustas tenía estoy hablando de redes sociales el comentario que más que la gente más apoyaba era uno que dice cómo me duele que no hayan matado al otro también así decía el comentario cómo me duele que sólo mataron a uno el otro se fue bueno no sé si se fue o lo agarraron se fue el otro yo cómo me duele esa basura de ser humano una lacra más una rata menos perdón en la calle una serie de comentarios también había unos cuantos comentarios este defendiendo a quien asesinaron y por supuesto que les llovió a esa gente les escribieron cualquier cantidad de cosas ahora definitivamente si nos ponemos a analizar y dejando de lado todo prejuicio y decimos ok esa persona ese asaltante iba con la intención de hacer lo que tuviera que hacer para obtener el dinero y si hubiera tenido la posibilidad y la necesidad o el momento posiblemente ese asaltante hubiera matado al chofer o a quien hubiera tenido que matar era la vida de él o la vida de alguien más podríamos decir y hasta podríamos decir con mucho cuidado y con mucho respeto porque no sé si de casualidad habrá algún amistado conocido de esa persona podríamos decir que obtuvo su merecido porque él merecía eso porque estaba poniendo en peligro a los demás porque quería asaltar y la verdad es que desafortunadamente que si ese hombre hubiera salido vivo de ahí posiblemente al día siguiente hubiera seguido tratando de asaltar obtuvo su merecido como digo lo estoy diciendo con mucho respeto con mucho cuidado y estoy hablando acerca de lo que humanamente entendemos él merecía eso yo quiero que vayamos a la a la biblia en el evangelio según san juan para que veamos otro caso de una persona que se merecía algo juan capítulo 8 juan capítulo 8 verso 1 comienza diciendo y jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio sorprendida en el mismo acto del adulterio lo agarraron exactamente en el acto en el cual no podía quitarse no podía decir absolutamente nada imagínense aquella escena aquella mujer tal vez con la ropa medio puesta golpeada allá la llevaron arrastrada y se la pusieron a los pies a Jesús de acuerdo con la ley en ese tiempo esa mujer merecía ser lapidada o sea que la mataran apedradas perdón eso era lo que merecía de acuerdo con la ley en ese tiempo dice el verso 4 maestro esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues qué dices esa mujer merecía lo que ellos decían era merecedora de acuerdo con la ley de ese momento morir apedreada sin embargo la respuesta de Jesús los dejó a todos varados la respuesta de Jesús no se la esperaban más adelante bueno todos sabemos la respuesta él dijo bueno aquel de ustedes que esté libre de pecado tome tiene la primera piedra y todos se fueron yendo poco a poco hasta que ella quedó sola y en el verso 10 Jesús se endereza porque durante todo este tiempo aquel que era el único digno aquel que el hijo de Dios aquel que era el único digno de ser exaltado estaba ahí en el suelo escribiendo la palabra dice que él estaba escribiendo ahí en el suelo esa era la posición que él tenía en ese momento nada más llegó y le dijo lo que tenía que decirles y siguió escribiendo en el suelo y al final le dice enderezándose Jesús verso 10 y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer donde están los que te acusaban donde están aquellos que te estaban acusando los que te querían matar a pedradas donde están y yo te pregunto donde están tus acusadores en esta mañana analicemos nuestra vida un momentito que donde están aquellos que nos acusan donde están aquellas póngale el nombre que usted quiera puede ser una persona puede ser una situación puede ser lo que sea la biblia dice que satanás es el acusador la biblia dice que él anda buscando anda como león rugiente buscando quien devorar donde están los que te acusan le dijo le dijo Jesús a aquella mujer donde están ya no queda ni uno verso 11 ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno en la gracia no hay condenación la gracia perfecta el regalo perfecto la gracia de Dios no tiene condenación y continúa diciendo vete y no peques más porque es la gracia perfecta y en el momento que logramos entender realmente lo que es la gracia no la vamos a utilizar para hacer lo que nos aleja de Dios no vamos a utilizar la gracia para alejarnos de Él no vamos a utilizar la gracia para hacer lo que nos da la gana la gracia perfecta en el momento que entendemos esa perfecta gracia de Dios esa gracia maravillosa vamos a entender que es algo que no lo merecemos aquella mujer merecía morir lapidada que merecía yo que merecías tú cuántas personas a cuántas personas le hiciste daño en algún momento de tu vida cuántas personas podían decir mira es que lo que se merece este chaval es que le hagan esto y lo otro y lo otro lo que te mereces realmente es recibir un castigo pero la gracia de Dios es algo que no merecemos pero lo recibimos esa es la gracia maravillosa de Dios y esa es la primera característica de la gracia de Dios es más de lo que merecemos segunda característica de la gracia no contribuimos en nada diga conmigo no puedo ganarme la gracia no contribuimos yo quiero preguntar hay alguien aquí que tenga algún premio en su casa que se haya ganado algún tipo de premio alguna medalla nadie tiene medallas algún trofeo que tengan en su casa trofeos también algún título puede ser de estudios si tenemos títulos puede ser algún regalo algún regalo no algún premio que te hayan dado en trabajo por buen desempeño que le han dicho tome aquí está este regalo este premio los premios son bonitos o son feos cómo se siente usted cuando recibe un premio es bonito los premios son bonitos es agradable recibir un premio por supuesto a todos nosotros nos gusta recibir premios en el momento que recibimos esa medalla después de haber competido después de habernos esforzado por supuesto que es agradable recibirlo en el momento que nos dan el título de conclusión de estudios llámese bachiller llámese licenciatura llámese escuela recibimos un premio por el esfuerzo es así claro que sí es un premio antes me comentaba me explicaba Luisito con respecto a las insignias de los boy scouts me tenía que explicar porque yo no conozco mucho del asunto las insignias y me decía que cada insignia se la ganan cuando obtienen un logro cuando demostrar que saben algo me ponía como ejemplo el de la comida la insignia de la comida que en el momento que ellos hacen un platillo lo cocinan y se lo presentan y la persona llega y lo prueba el supervisor sería el dirigente lo prueba entonces si está el cantador lo prueba y si está bien entonces se gana su insignia y entonces ahí tiene la insignia y esas insignias son parte de su uniforme me contaba también y llega un momento en el cual cuando tiene varias insignias no le cabe en la camisa entonces usan una pañoleta es banda gracias usan una banda para poder poner sus insignias y las exhiben con orgullo me imagino cuando yo me imagino que esos que andan en montón de insignias y andan sacando pecho yo no sé cuando usted se encuentra ahí el título puesto en una los premios son bonitos por supuesto hay algo que nos impulsa a ser más competitivos en los premios cuando llegamos y decimos bueno son varios equipos o son varias personas yo voy y voy a ser el mejor de todos ellos y me voy a ganar ese premio claro excelente son buenos son bonitos los premios a todos nos gustan los premios que bonito que sería que en el reino de Dios la gracia se entonces el que sirve más horas el que llega y que pasa más tiempo de pie que para mí es una de las cosas más que más admiro de los servidores cuando están ahí de pie durante todo el servicio y al final por supuesto que le duelen los pies pero entonces aquel que está más tiempo ahí de pie entonces tiene más méritos en el reino de Dios y tiene un poco más de la poco más de la gracia de Dios y aquel que ayunó durante más tiempo el ayuno era hasta las tres pero duró hasta las seis entonces se ganó un poco más de la gracia de Dios y aquel que entonces llegó más temprano al culto el que estaba desde las siete de la mañana aunque el culto comenzaba a las nueve y media tuvo que esperar una hora que le abrieran el portón tiene más gracia de Dios y va acumulando la gracia sería bonito que interesante sería más de alguno aquí tendría un montón más de gracia que los demás cierto pero hay un pequeño detalle con eso hay un pequeño detalle y es qué tan bueno debo ser para ganarme la salvación si fuera por méritos qué tan bueno sería ser bueno recuerdo una vez que caminaba con una señora por el supermercado una sierva de Dios y el quien vendía las frutas le dijo están bien ricas las uvas tome pruebe una para que vea que ricas que están y ella no me acuerdo si le dijo a él o me lo dijo a mí pero ella dijo no es que no le no gracias y después me dijo a mí él no puede regalar lo que no es de él porque él no es el dueño del supermercado y si yo me como esa uva le estaría robando y yo no me voy a al infierno por una uva entonces yo me quedé el infierno por una uva que duro o sea mi salvación es tan volátil es tan tan suave es tan tan endeble es tan débil que me comí una uva que no era mía para el infierno perdón señor y para el cielo una mujer que vive más de lo que tiene que venir para el infierno uy señor perdón para el cielo como un switch como un encendedor que para el cielo para el infierno para el cielo para el infierno que complicado sería si fuera así si fuera por nuestras acciones ahora quiero dejar claro que las cosas que mencioné antes son buenas y son importantes por supuesto que levantarse temprano orar y orar bastante tiempo es buena para nuestra vida espiritual porque pasamos tiempo en comunión con el señor por supuesto que el ayuno es una disciplina espiritual que cuando la hacemos entendiendo lo que estamos haciendo estamos practicando lo que es la humillación delante de Dios por supuesto que servirle a Dios es bueno porque lo mínimo que podemos hacer después de una salvación tan grande con un corazón agradecido es servirle a Dios por supuesto todas esas cosas son buenas pero ninguna de esas cosas nos da la salvación porque la salvación es un regalo la salvación es por gracia no hay nada que usted y yo podamos hacer porque si fuera por nuestros actos entonces cuánto me falta para poder llegar como mido al nivel de salvación que tengo estoy contando una historia y de repente metí una exageración ahí en la historia para meterle un poquito más de sabor y entonces ya está de qué tamaño tiene que ser la exageración o la mentira para que entonces ya perdí la salvación y me fui al infierno no se trata de eso mis hermanos y mis hermanas la salvación es por gracia romanos capítulo 3 romanos capítulo 3 en su verso 21 romanos 3 21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús siendo justificados como de qué forma gratuitamente fuimos justificados gratuitamente la justificación la gracia es completamente gratuita no hay nada que usted y yo podamos hacer aunque quisiéramos para poder pagarla nada el sacrificio fue hecho el precio fue pagado alguno de ustedes alguna vez le ha llegado para el cumpleaños y le ha dicho tome aquí está su regalo y usted ha preguntado ¿cuánto es? o alguno de ustedes alguna vez usted le ha dado un regalo a alguien así envuelto y todo con un moño y tarjetita y usted se lo da a alguien y la persona le dijo ¿cuánto es? si le ha ocurrido debe haber sido bien incómodo no nos vayamos tan lejos anoche ¿cuántos de ustedes los que recibieron regalos algunos levantaron las manos ¿cuántos de ustedes en algún momento han preguntado en regalo de navidad ¿cuánto le debo? al final ¿te he preguntado cuánto es? los regalos son gratuitos los regalos no se pagan para recibir la gracia de Dios para entender la gracia de Dios tenemos que saber que no podemos contribuir en nada no hay nada que usted pueda hacer o decir para ganarse la gracia de Dios tercera característica de la gracia de Dios es inagotable digan conmigo es inagotable cuando yo estaba en la escuela no sé a cuánto les pasa yo soy modelo 79 estamos hablando que a finales de los 80 en la escuela enseñaban que los recursos inagotables habían los recursos naturales habían agotables e inagotables y nos enseñaban que el agua era un recurso inagotable ¿se acuerdan? el agua y el aire ya las cosas cambiaron gracias a Dios pero en ese momento en ese momento nos enseñaban eso y los recursos el agua es inagotable y el aire es inagotable nos decían cuando algo es inagotable ¿qué quiere decir? que no se agota que no se acaba que es eterno que no tiene fin saben a veces nosotros tendemos a humanizar a Dios a veces pensamos que como Dios que como yo soy de esta forma como los seres humanos somos de esta forma entonces también Dios debe ser de esa forma que como entonces a como los seres humanos nos cansamos de alguien y lo mandamos a volar así Dios se va a cansar y nos va a mandar a volar a nosotros que terrible que fuera que sea así fuera cierto imagínese el pastor ponía el ejemplo la vez pasada ya estoy cansado un rayo y desaparecido adiós o sea que si Dios se rigiera por sentimientos por emociones tal cual lo hacemos nosotros estaríamos fritos completamente pero no es así Dios no se cansa Dios tiene esa gracia inagotable para nosotros y gloria a Dios por eso como dice el pastor apoyo esa gloria a Dios definitivamente saben en el momento que nosotros entendemos esa gracia vamos a entender el valor de la confesión en nuestra vida Juan 1 9 dice si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el es fiel y justo para perdonarlos perdonarnos en el momento que nosotros fallamos cuántos lo creen ese es el principio de la confesión cuando nosotros nos acercamos y confesamos nuestros pecados delante del Señor y le decimos Señor aquí está esto usted cree que lo vio o no lo vio ya lo sabía Dios o no lo sabía ya ese pecado que dice Dios lo sabe todo Dios sabía ese pecado pero el principio de la confesión de mis pecados cuando yo me confieso delante de Dios quiere decir que yo estoy entendiendo que la gracia de Dios es suficiente para perdonarme porque si no lo entendiera lo que tendría sería solamente remordimiento como es posible después de todo lo que hizo el Señor en mi vida y ahora salgo yo con esto no valgo nada y terminamos colgándonos de un árbol como lo hizo Judas porque Judas no se arrepintió tuvo un tremendo remordimiento por lo que hizo y la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es lograr entender que la gracia de Dios me alcanza y decir Señor aquí está esto aquí está esta cochinada que tengo cargando aquí te la pongo Señor y ya no voy a cometer más ese pecado y me levanto y cambio de actitud con respecto a mi pecado la gracia de Dios alcanza para cada uno de nuestros errores los grandes y los pequeños si hubo una persona que entendió el valor de la confesión y que nos da un ejemplo claro de la confesión de pecados delante de Dios es el Rey David el Rey David en el Salmo 51 no lo busques en el Salmo 51 expresa realmente lo que quiere decir arrepentimiento confesión derramar todo delante de Dios a veces pensamos que él fue llegó y cometió su pecado y una vez fue y se arrepintió no pasó bastante tiempo es más si no hubiera sido porque fue confrontado confrontado con su pecado llegaron y le dijeron vea usted hizo esto y esto y esto y esto de una forma bastante bastante complicada no tenía quite si no hubiera sido porque él fue confrontado por su pecado en ese momento quizá cuánto hubiera pasado para que se arrepintiera no sabemos la pregunta es cuánto tiempo tiene que pasar para que entiendas que hay pecado en tu vida y sacarlo límpiame señor contra ti solo contra ti he pecado límpiame señor no merezco de tu gracia pero la obtengo porque sé que tú eres un Dios fiel perdóname perdóname me arrepiento de esto que sé que me aleja de ti me arrepiento de esto que sé que me hace daño que me que mata mi vida espiritual que mata mi comunión contigo señor me arrepiento de este pecado y le doy la espalda ese pecado y me vuelvo a ti y me levanto de donde estaba a nadie le gusta caer y saben a mí no me gustaría verlos caer a ustedes y a mí no me gustaría que ustedes me vean caer a mí clamo a Dios para que en su misericordia me ayude a mantenerme pero si en algún momento caigo si en algún momento caes levántate mira al señor entiende que la gracia que él tiene alcanza para que te levantes déjase pecado atrás y levántate en el nombre del señor la gracia de Dios es suficiente para que te levantes y te sostengas la gracia de Dios es suficiente para que camines cada día de tu vida que en el momento en aquellos momentos que como el pastor mencionaba antes que siento que ya no puedo en aquellos momentos que siento que mi vida realmente que no me dan las fuerzas en aquellos momentos que siento completamente que a punto de caer al suelo que yo puedo entender que la gracia de Dios es suficiente para sostenerme bástate mi gracia dice el señor en medio de cualquier situación que te baste la gracia de Dios para poder seguir adelante de eso se trata la gracia de Dios la gracia nos transforma vean ya tengo ciertos años de caminar de congregarme en esta iglesia y yo puedo decir que he visto cambios grandes en muchas personas aquí con respecto a su carácter con respecto a su forma de hablar con su forma de conducirse yo puedo decir que mucha mucha gente aquí ha cambiado para bien mucha gente aquí ha ido creciendo espiritualmente ha ido avanzando la gracia va transformando la gracia nos va moldando nos va renovando es en la gracia de Dios en la que nos renovamos día a día y continuamos caminando hacia lo que Él tiene para nosotros es solo por su gracia esa gracia es el mejor regalo que puedas obtener ¿saben? estoy viendo reportajes acerca de de dónde quedó el gordo navideño de aquel jardinero que se pegó 80 millones o 40 o 80 millones no me acuerdo creo que un pedacito eran 40 millones así entonces un jardinero se pegó creo que 80 millones y una vez renunció al trabajo bueno y él dice que es un trabajo muy pesado que lo que va a hacer es cambiar de trabajo está bien 80 millones se alcanza para buscar otro trabajo con más tranquilidad por allá alguien más que se ganó en Cartago no sé cuánto un montón de millones por allá otro poco de millones por allá una una sola persona una sola persona se ganó 800 millones en Grecia leí también que una mamá le regaló un pedacito a cada uno de sus hijos y que cada uno entonces pegó 40 millones qué bonito interesante imagínese qué contentera y entonces uno se pone a ver qué bonito que es ganarse plata por supuesto yo no juego lotería pero yo de repente pienso de repente decir qué interesante pues tengo esta cantidad de millones para hacer lo que quiera uno puede inclusive hacerle numerillos qué haría yo con 80 millones con 80 millones pago aquí pago allá y entonces me quedo y compro aquello y la casa y las deudas y la paseada hay muchas cosas bonitas sí sí y efectivamente hay muchísimos casos de gente que termina al final después de haberlo gastado termina peor de como estaba no todos los casos hay gente que invierte muy bien que me se meten en noces pero hay gente que no piensan lo despilfarran todo y al final terminan peor de como estaban anteriormente podemos pensar que qué bonito qué bonitas qué bonito regalo qué bonito que nos regalen esto qué bonito que nos regalen lo otro es bonito recibir regalos pero el mejor regalo definitivamente el mejor regalo que usted y yo podemos recibir es la gracia de Dios no hay nada mejor nada que se compare saben la gracia no trabaja desde afuera la gracia trabaja de adentro hacia afuera la gracia de Dios comienza trabajando de adentro hacia afuera y para eso Dios hace un trasplante de corazón en nosotros Dios hace un trasplante de corazón José ponga un momentito la presentación algunos no lo van a ver ahí no es tan importante si uno lo ve este nada más es la foto de una muchacha la primera esta muchacha que los que la logran ver ahí es una muchacha de 13 años llamada Taylor Storch estaba cursando lo que sería la secundaria estaba en su equipo de voleibol tenía un canal de youtube que todavía está activo me encontré unos videos de ella donde cantaba cuando el hermano tocaba la guitarra ella cantaba muy alegre y muy jovial en el 2010 su familia su papá con sus dos o tres hermanos y ella se fueron a esquiar se fueron a la montaña a esquiar resulta que ella tuvo un accidente mientras esquiaba un accidente grave se la llevaron para el hospital y terminó con muerte cerebral no sobrevivió los papás tomaron la determinación de donar sus órganos y se donaron sus órganos a si no me equivoco unas seis diferentes personas el corazón de ella el corazón de una muchacha atlética de trece años fue enviado a una persona pásenme la diapositiva por favor fue enviado a una persona a una señora que tenía dos hijos y que tenía una enfermedad una cardiopatía que necesitaba un trasplante de corazón en medio del dolor tan terrible tan terrible que sus papás pudieran sentir en medio del dolor de haber perdido a su hija algo que no se explicaban algo que simplemente se les vino el mundo encima a ellos se sentían terriblemente pero en medio de todo eso lograron darse cuenta de a quien se le dio el corazón de Taylor lo lograron se dieron cuenta porque a través de internet lograron contactar a esa persona y es esa persona que está ahí que se llama Patricia Winters Patricia Winters recibió el corazón cuando una persona está en una lista de espera para una donación le dan un viper que le dicen en cualquier momento en cualquier hora le van a avisar y usted tiene que pararse y salir para el hospital porque el corazón o el órgano va en una temperatura baja para mantenerlo para que no se mueran las células y tiene que ser todo cuestión de minutos ya estaba dormida y le dijeron ven acá llegó el momento le llegó el mensaje se levantó se fue para el hospital y cuando se dio cuenta al día siguiente se despertó con el corazón de Taylor latiendo en su pecho recibió vida a través de esta muchacha que murió porque su corazón ya no servía ella tenía dos hijos ella decía yo quiero vivir más por mis hijos cuando sus papás cuando los papás de Taylor se dieron cuenta de quien era le dijeron me gustaría conocerte podríamos conocerte y ella dijo por supuesto y se reunieron cuando el papá y la mamá llegaron donde estaba Patricia la mamá le dio un fuerte abrazo que duró varios minutos se sentaron y la mamá de Taylor le dijo me gustaría escuchar el corazón de mi hija podría escuchar el corazón de mi hija y Patricia sacó un estetoscopio y se lo puso y ella escuchó el corazón palpitante pásame la foto ahí ese es el momento en el cual ella escuchó el corazón palpitando de quien era el corazón que estaba latiendo ahí de quien era ese corazón de la hija en medio de todo el corazón que estaba latiendo ahí dentro ellos escuchaban esos latidos y sabían que el corazón de su hija estaba latiendo en otro pecho pero estaba latiendo saben cuando Dios escucha nuestro pecho él escucha el corazón de su hijo porque si tú y yo permitimos y entendemos lo que es la gracia de Dios él lo que hace es un trasplante de corazón nosotros él nos sana poquito a poco él no hace cosas él no hace remiendos él cambia nuestro corazón y nos permite tener vida porque solamente a través de ese de ese nuevo corazón solamente a través del pleno entendimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas vamos a lograr alcanzar lo que Dios tiene para nosotros cierra tus ojos un momento ahí donde sabes sabes